¡Desde la provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash! 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 ¡Desde la provincia de Bolognesi! ¡Desde la provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash! ¡Que soy la mala hierba en este mundo fatal! ¡Así, así, así! ¡Señora Cindy Tapia y su ingrediente Santiago Santiago! ¡Baila, baila! ¡Ruber, otro Poma Alba! ¡Buenas, tío! ¡Nos vamos a Wasta! ¡Ja, ja, ja! Los grandes amigos, Alejandro, Hubert, Eder y Freddy, el popular Tony Otra vez, otra vez Y orgulloso, en el cielo, en mi familia Santiago Rojas Ahí está tu papá, amigo Santiago Balluís Y en Guaraz, Beti, Elba y Coco, los hermanos caballeros guerreros Mira cómo toman, Lau Gomero y esposa Rebeca Guaranga Su ingrediente, Christopher Siempre por Tony, Kingsworth, corazón Los familiares Romero, Cancha y Guaranga, Mejía ¡Eso! Gracias por ver el video Gracias por ver el video